Muy bien, chicos. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la intencionalidad de los mensajes, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la intencionalidad de los mensajes y de los mensajes orales. Y estuvimos hablando de las tres funciones, de las tres intencionalidades que encontramos que fueron argumentativa, expositiva, expositiva y normativa. Y normativa. Muy bien. Ayer estuvimos hablando acerca de ello, ¿verdad? Cuál es la intención, ¿verdad? Cómo podemos nosotros diferenciar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, también el día de ayer, chicos, estuvimos hablando acerca de lo que debemos tener presente, ¿verdad? Les mencionaba que el manejo de la intencionalidad de estos mensajes, ¿verdad? Hay factores que debemos de tomar en cuenta, que son la confiabilidad, ¿verdad? De esto, la veracidad también que tenemos que tener en cuenta para un mensaje orales. Y también, este, la lógica, los valores, sentido común, ¿verdad? De los mensajes, les decía, les mencionaba ayer que con respecto a ello, este, nosotros, ¿verdad? De la información que nosotros, este, obtenemos, ya sea de los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, nosotros debemos de, de ser, ¿verdad? A través de ese mensaje nosotros debemos de conocer realmente cuál es, este, la... Si son confiables, la veracidad de la información es verdadera. Ya que también hay que tener en cuenta que a veces, este, nos transmiten un mensaje que no es real, ¿verdad? Algo que está alterado a la realidad o algo que es, sencillamente, como les menciono, no es real. Entonces, hay que tener en cuenta la intención de cada uno de estos mensajes, ¿verdad? Bueno, entonces, ayer estuvimos hablando de, de todo ello y hoy vamos a realizar los ejercicios de la página 16 y página 17. Entonces, vamos a iniciar con la página 16, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con la página 16. Entonces, ya todos tienen su libro, dice, Actividades, anota en la casilla superior el tipo de intencionalidad que tiene cada mensaje. Bueno, explica en las líneas cómo las identificaste. Ok, entonces ahora vamos a escribir, vamos a leer, ¿verdad? Este, el mensaje que tenemos y vamos a escribir a qué tipo de intencionalidad se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Muy bien, bueno, ahora, luego de esta pequeña lectura, ¿a qué se refiere este mensaje? ¿Qué tipo de mensaje será? Argumentativa, normativa o, este, también tenemos expositiva. ¿Qué tipo de mensaje será? Yo pienso que es expositiva. ¿Es expositiva? ¿Les dicen que es expositiva, Saúl? Argumentativa, porque da motivos para lavarse las manos. Excelente, muy bien. Siempre que a mí yo también creo que es argumentativa. Argumentativa, también muy bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a anotar. La primera es argumentativa. La primera es argumentativa. ¿Por qué es argumentativa? Ahora vamos a explicar acá por qué considero que es un mensaje argumentativo, ¿verdad? Como bien lo dice, porque hay razones, porque hay una justificación, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando hablamos de un mensaje argumentativo, ¿verdad? Hay razones, sí, hay argumentos por los cuales nos está diciendo, es importante que todos los días nos lavemos las manos, ¿verdad? Entonces, yo voy a anotar acá una y ustedes agregan más características acerca de este mensaje argumentativo. Tenemos argumentos. También hay una justificación, ¿verdad? Nos está también diciendo que hay una advertencia. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para prevenir enfermedades. Entonces, también nos está advirtiendo, ¿verdad? Ok. Anoten ustedes otra característica acerca del mensaje. Muy bien. Ahora en la opción B. Vamos, ya realizamos la lectura, ¿verdad? De este mensaje. Ahora, ¿qué mensaje será? Ya tenemos argumentativo, ¿verdad? Entonces, ¿será normativo o será expositivo? Normativa, porque nos da la información con instrucciones. Excelente, muy bien. Es normativo. ¿Por qué? Porque nos está dando, nos dice acá, nos está dando norma, nos está indicando, ¿verdad? De qué manera, cuál es el orden también en el que, de lo que ellos deben realizar, ¿verdad? Entonces, voy a agregar nuevamente una característica de este mensaje y ustedes agregan dos más, ¿de acuerdo? Entonces, nos está dando normas, ¿verdad? Es normativa, nos está dando normas de lo que debe realizar. Dice, busca la esquina, camina dos cuadras hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, nos está dando normas. Ahora, ustedes anoten dos características más acerca de este mensaje, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir a la opción C. Sí, Saúl, te escucho. Leamos la opción C. La inteligencia, hasta cierto punto, es hereditaria. Sin embargo, el ambiente donde el ser humano se desarrolla y como se comente del juego o la lectura, son factores que influyen notablemente a obtener el máximo provecho de las capacidades heredadas. Esa es expositiva porque da una exposición sobre ese tema de la inteligencia. Exacto, muy bien. Y la última es expositiva. Muy bien, ¿verdad? Porque es expositiva. Entiendes, y acá nos está exponiendo, nos está describiendo acerca de un tema en específico, ¿verdad? Nos está explicando, sí, nos está explicando acerca del tema que tenemos acá en el texto, ¿verdad? Entonces, una de las características, ¿verdad? Nos está informando también. Nos está informando. También este nos está describiendo acerca del tema, ¿verdad? Nos está explicando acerca del tema también. Entonces, por eso es expositiva. Muy bien, agrego una característica, ¿verdad? Acerca del tema. Y ahora ustedes, por favor, escriben dos más, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora vamos al inciso número dos. Dice, redacta un mensaje que ejemplifique las intencionalidades indicadas. Ok, entonces acá lo vamos a realizar, cada uno lo va a realizar de manera individual, ¿verdad? Cada uno escribirá su propio mensaje. Por ejemplo, en expositiva debemos escribir un mensaje, ¿verdad? Así como lo hicimos anteriormente, vamos a escribir un mensaje el cual sea de manera expositiva. En el siguiente, vamos a escribir un mensaje que tenga la intencionalidad argumentativa. Y en el cuadrito número tres, vamos a escribir un mensaje que tenga la intencionalidad normativa, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a realizar. Vamos a redactar un mensaje en el cual ejemplifiquemos lo que es el mensaje expositivo, ¿verdad? Argumentativo y normativo, ¿de acuerdo? Lo vamos a realizar, tenemos solamente, vamos a utilizar el espacio que tenemos acá, de cada cuadrito, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a ir a la siguiente página y vamos a trabajar de manera individual el inciso número uno. Dice, establezcan el tipo de intencionalidad que encaja en cada contexto. Argumenten sus respuestas. Vamos a ver, por ejemplo, la primera nos dice que es una clase de baile. Clase de baile. ¿A qué intencionalidad consideran ustedes que se refiere una clase de baile? Expositiva. ¿Podría ser una expositiva? Sí, porque está exponiendo básicamente un baile, depende de cuál sea. También podría ser expositiva. ¿Creen que podría ser argumentativa o normativa? ¿Cuál consideran? A ver, los escucho. Voy a volver a repetir, Miss, es que se me trabó. Sí, en la primera tenemos lo que es clase de baile. Yo creo que es normativa. Normativa, muy bien. Exacto. Igual, Miss, pienso que es normativa. Normativa, muy bien. Ajá, entonces alguien decía, no, es una argumentativa, expositiva, nos mencionan acá. Entonces, la primera clase de baile, recordemos que si vamos a una clase de baile, también nos van a explicar acerca de cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Pero nos van a decir, en la clase de baile nos van a dar ciertas normas, ¿verdad? Este, por favor, ahora todos a la izquierda, todos a la derecha, ¿verdad? Entonces, acá la primera es normativa. ¿Por qué es normativa? Anotamos, anota cada uno porque considera que es normativa, ¿de acuerdo? La segunda, una conferencia científica. ¿Cuál será? ¿Argumentativa o expositiva? ¿Argumentativa? No. Ah, no sé, Miss. ¿Alguien más? Argumentativa, muy bien. Mi nombre es argumentativa porque en ciencia se presentan muchas cosas. Ajá. ¿Alguien más? Es expositiva. Es expositiva también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la conferencia científica también recordemos, chicos, que nos va a brindar, si vamos a hablar de algún tema, de igual manera, nos va a brindar ciertos argumentos, ¿verdad? Porque ciertas opiniones, ciertos puntos de vista. Entonces, es argumentativo. Y la última, que es una presentación del vehículo modelo dos mil veintiuno. Expositiva. Es expositiva, ¿verdad? Sí, porque te van a exponer los puntos a considerar más importantes. Exacto, nos van a exponer acerca del... Nos está describiendo cómo es el modelo del vehículo. Exacto, muy bien. Entonces, por eso es expositiva, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, la primera es normativa, la segunda argumentativa y ahora expositiva. ¿Por qué considero que es normativa, argumentativa y expositiva? Es lo que ustedes deben de completar, ¿de acuerdo? Es lo que ustedes deben de completar. Argumentar nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Por qué la clase de baile es normativa? Ah, porque en la clase de baile vamos a seguir, tener un orden, ¿verdad? Acerca de... No terminé mi... ...baile. Entonces, argumentan la respuesta para cada uno, ¿de acuerdo? Ok. Ya, Miss. Ya, muy bien. Ahora, en el inciso 2 dice, describan un mensaje de intencionalidad normativa que probablemente escuchen en casa. Entonces, acá, de igual manera, cada uno debe escribir un mensaje normativo que escucha en casa. Por ejemplo, un mensaje normativo que yo escucho en casa, ¿verdad? Es que mi mamá me dice, bueno, todos los días, por favor, después de almorzar, tienes que hacer tus tareas, ¿verdad? Ordenas tu escritorio y nos va dando cierta orden, ¿verdad? Nos está indicando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar estos dos incisos, chicos. Para mañana, por favor, para mañana todos tienen que tener preparado un periódico o una revista, ¿de acuerdo? Para mañana todos, por favor, tener preparado para la clase un periódico o una revista, ¿de acuerdo? Porque la vamos a utilizar, de igual manera, su goma y su tijera, ¿de acuerdo? Muy bien, completamos ejercicio 1 y ejercicio 2. Y, bueno, entonces, por favor, espero que para mañana tengan todos. Entonces, por favor, me envían foto del ejercicio de la página 16, ¿de acuerdo? Mis sociales y productividad y desarrollo, ¿verdad? Ajá, sí, entonces me envían la foto, ¿de acuerdo? Pero, mis, ¿la actividad 3 y 4? La actividad 3 y 4 la vamos a trabajar mañana. Está bien, mis. ¡Gracias. Gracias.